¡Ey! ¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Últimamente he estado viendo mucho por redes sociales y merece más la pena sacar un Let's Go Pichu, Let's Go Marill o deberíamos apostar muchísimo más por un remake de cuarta generación. Véase Pokémon Mega Diamante y Pokémon Ultra Perla. Y sumado también a un maravilloso podcast en el que participé, en el que hablaba con unos amigos sobre qué pensamos acerca de estos remakes de la cuarta generación, pues hoy os traigo un poquito mis expectativas y un poco mi análisis de por qué estos remakes son muy, muy necesarios. Pero importante también destacar que no por ello estoy diciendo que estas continuaciones de Let's Go Pikachu y Let's Go Vivi pues sean unos videojuegos que yo no quiero ver ni para atrás, que no lo quiero ver ni en pintura, al contrario a mí. Cuantos más juegos de Pokémon saque, mejor. A mí me encantaron, ya lo sabéis, Let's Go Vivi. O sea, a mí me maravilló un montón este videojuego que lo tengo por ahí arriba, no lo vais a estar viendo, pero es un videojuego que yo disfruté una barbaridad. Sin embargo, la importancia que tiene, si no, es que no la tiene unos remakes, otros remakes además de Yoto. Es que no la tiene. Aunque antes de empezar me gustaría destacaros que ahora mismo estamos en directo en Twitch en una nueva serie de Pokémon en directo con todos vosotros donde podéis participar y donde vais a jugar conmigo, vais a disfrutar conmigo de Joen, de la tercera generación, solo que en la sexta, en esos remakes que viene un poquito aquí hablando con este tema de los remakes que os traigo hoy. Con lo cual, si queréis participar conmigo en esta maravillosa serie, os dejo abajo en la descripción mi Twitch. De verdad que a mí me haría muchísima ilusión si os pasáis por ahí, en el que además estoy realizando un sorteo de 40 euritos para los suscriptores, que además, si sois subs, tenéis derecho a mote. Con lo cual, mejor que mejor. O sea, salís todos ganando y yo también. Os voy a destacar desde ya que este video va a estar dividido en dos partes. Esta estructura está dividida en dos actos. Por una parte, vamos a hablar de la importancia que tienen estos remakes cuando salgan, y también los deseos que yo tengo con ellos, lo que me gustaría ver en estas reediciones, en esta reimaginación que saldría para Nintendo Switch. Con lo cual, en cada uno os voy a poner una serie de tips, ¿vale? Dicho eso, empezamos. El primer tip con el que me gustaría empezar sería el del fenómeno temporal. Esa es la razón casi principal por la que considero que se sacara un remake de cuarta generación en vez de otro remake de la segunda. Porque ya toca. Sinceramente, ya toca. Es el momento propicio para que se saquen estos remakes. Porque ya hemos tenido remakes de la primera, con Pokémon Rojo Fuego, con Pokémon Verde Hoja, que te mejoraron muchísimo a las ediciones originales que salieron para Game Boy. Después teníamos los remakes de HeartGold, de SoulSilver, que te mejoraban las ediciones de Game Boy y de Game Boy Color, porque sí que tenía ahí una transición bastante interesante con Pokémon Cristal, al menos como línea paralela a su narrativa principal, muy importante. Es decir, no se te presentaba, por ejemplo, a Suicune en el mismo lugar. Pero sí que existía ahí su trama, entre comillas, que tampoco Pokémon es que tenga unas tramas maravillosas en cuanto a sus legendarios se refiere. Pues te la presentaba ahí, te la hilaba muy bien con la estructura principal de HeartGold y de SoulSilver. Y era muy interesante lo que hicieron. Y ya sabéis que con la tercera generación, pues después se hizo un remake de esta ya en Nintendo 3DS. Con lo cual, ¿qué es lo que queda? Pues la cuarta. Con lo cual, por favor, no penséis que van a sacar un remake de la quinta generación, porque no tiene ni pies ni cabeza y muy importante, Game Freak suele escuchar mucho a los fans en cuanto a los remakes. Aunque no lo parezca, podéis ver distintas entrevistas, podéis informaros un poquito que a Game Freak le mola eso. Le gusta muchísimo, pero un montón. De verdad, podéis investigarlo y ver y sacar vuestras propias conclusiones. Segundo tip, fue la generación que marcó un punto de inflexión hablando del lore, de la mitología de Pokémon. La evolución de Pokémon, más allá de su rama un poco metafórica de que literalmente los Pokémon evolucionan, ¿no? Y ahí tenemos un juego de palabras pues bastante interesante. Pues Pokémon ha ido evolucionando conforme iban pasando los años, conforme iban evolucionando las consolas, las mismas generaciones, etc. Siempre se iba evolucionando de esa manera, ¿de acuerdo? Siempre lo he hecho y lo seguirá haciendo, esperemos. Yo creo que debería seguir así. Sin embargo, con la primera generación se te mostraba el lore, se te mostraba el mundo de Pokémon. ¿Cómo iba a ir esta aventura? ¿Cómo se te asignaba una serie de tareas a ti como entrenador, el rival, los líderes de gimnasio? Más o menos conocías el contexto de Pokémon. En la segunda, se te enriquecía todo mucho más. Ese mundo lo sentías cada vez más vivo. En la tercera, de repente tenías unas deidades que no controlaban ni el tiempo ni el espacio, pero sí que te controlaban mucho la tierra, el mar, los cielos. Te controlaban bastante el ecosistema del mundo de Pokémon, algo fundamental. ¿Sabéis lo típico que se ha dicho en la tradición cristiana al menos? Se formó la tierra, se formaron los océanos, ¿sabéis por dónde voy? Eso te lo edificaban Groudon y Kyogre. Y teníamos después esa tercera figura que te complementaba a estas dos entes ultrapoderosos que eran ni más ni menos que Rayquaza. ¿Y entonces qué pasó en la cuarta generación? Ya no hablábamos de entes poderosos, hablábamos de deidades con todas sus letras. Hablábamos de el tiempo, del espacio, incluso del mundo distorsión y sobre todo, de un dios. Pokémon introdujo por primera vez en su historia a un dios, a alguien que creó el mundo de Pokémon. Durante tres generaciones antes, se nos mostró el contexto de Pokémon, el mundo de Pokémon, pero no se nos habló de cómo se creó Pokémon en sí. De ahí muchísima importancia que tiene la cuarta generación y que mucha gente no se las da. No se les da demasiado, yo creo. Pero para tema de Lore, la cuarta generación marcó un punto de inflexión tremendísimo que, a día de hoy, no se ha vuelto a repetir. Porque realmente es que tocó el techo. Tocó el techo. De hecho, no sé quién fue ahora mismo, no me acuerdo quién lo dijo, pero Pokémon Platino fue considerado por algunos de sus creadores como la entrega definitiva de Pokémon. Como, es que no aspiramos a más. Hemos tocado el techo de hablar de mitología. O sea, no vamos a sentir algo más que un dios Pokémon. ¿Me entendéis? Tercer tip, el fandom de Pokémon. Ahora mismo, ¿cuántos de vosotros, que ya sé que sois muchos, yo incluido, estáis un poco decepcionados con Pokémon Espada y con Pokémon Escudo? Es normal que hagamos comparaciones, es completamente lógico. No es que tiremos de hate, no es que tiremos de odio, tiramos simplemente de crítica constructiva. En ningún momento hay que acosar, ya os he dicho, a los creadores, a los desarrolladores. Simplemente hay que hacer crítica auto... Uy, autoconstructiva. Hay que hacer crítica constructiva respecto al último que hemos tenido. Porque si nos ponemos a analizar esto, nos daremos cuenta que todas las ediciones anteriores que hemos tenido a Pokémon son mejores que estas últimas. Cada una adecuada en su contexto, obviamente. Y ahora mismo, y esto sí que es verdad, yo al menos nunca he sentido a todo el fandom de Pokémon tan cabreado. Hay sectores que sí que están más cabreados con Game Freak que con los juegos en sí, otros con Nintendo, otros con The Pokémon Company. Siempre hay distintos sectores que buscan dar una culpabilidad a un determinado factor, a un determinado agente. Pero ¿qué tiene en común todo esto? La crítica hacia las últimas ediciones. Esta octava generación que ha empezado regulín regular. No fatal, o sea, no son los peores videojuegos de Nintendo Switch, ni los peores de todo Pokémon de la franquicia principal. Y últimamente me lo estoy pensando, ¿eh? Me lo estoy pensando. Porque se me han caído mucho, ya lo sabéis. Tenéis un vídeo que os voy a dejar por aquí, en el que os hablo un poquito de este tema. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se puede calmar esa... ¿cómo decirlo? Esa incertidumbre, esa pérdida de fe que tiene el fan de Pokémon regular, el fandom, pues, que yo creo que representa casi todos. Pues que ha crecido con Pokémon y ha visto que Pokémon ha perdido ese sello de calidad. Porque aunque no lo creáis, Pokémon ha tenido sello de calidad toda su vida. Toda su vida, al menos hablando de la franquicia principal. Y no me digáis que no, no me digáis que no, porque por algo todos los Pokémon en sus consolas respectivas portátiles han sacado pecho en su escala técnica. ¿Pokémon Espada y Escudo no lo han hecho? ¿Los anteriores Pokémon? Sí, esa es la gran diferencia. Con lo cual, por favor, no alimentéis esa... ¿cómo decirlo? Esa visión de que Pokémon nunca ha sido un gran videojuego, un triple A. Ahí entraríamos un poco en discusión de si es un triple A o no lo es, pero Pokémon siempre ha sido una entrega, o al menos una franquicia, que ha sacado mucho partido de sus consolas. Espada y Escudo no lo han hecho. Y creo que los remakes de Diamante, de Perra o incluso de Platino deben sacar provecho de esta nueva consola que tiene Nintendo, que ya os digo, es que es un portento. Esta consola es un portento. Y si Pokémon sabe sacar la buen partido que por ahora no lo ha hecho, se puede venir uno de los mejores remakes que ha hecho Pokémon. Y quizás el punto de inflexión que Pokémon ahora mismo más necesita. Y es ni más ni menos que recuperar un poco la ilusión y las ganas que tiene el fandom. Otro punto más sería la hipersaturación que tenemos ahora de las reediciones de Pokémon. Y me explico. ¿Cuántas veces habéis leído por redes sociales que Kanto está ya más vista que yo qué sé? Kanto ahora está muy vista. Yoto la hemos tenido después más vista. Joen está también más vista. Y esto está muy directamente relacionado con el primer punto que hemos tratado. Está muy directamente relacionado. Pero Shino hace ya, no sé cuántos años, pero hace ya más de 10 años. ¿Qué? No hemos visto nada de Shino. Y Pokémon acostumbra mucho, y el mejor ejemplo de esto es Kanto. Kanto está por todas partes, hay una megasaturación de Kanto. De verdad, es horrible la hipermegasaturación que hay de Kanto. Pero de Shino, ¿qué tenemos? No se ha mimado tanto esta región a pesar de que yo creo que es una de las mejores que ha tenido Pokémon por la variedad de ecosistemas que tiene. Y por eso yo creo que, vista la hipersaturación de otros frentes, véase Kanto como bien os digo, que vuelva Shino es un soplo de aire fresco. Porque aunque no lo parezca, muchos chicos y chicas que estéis viendo este vídeo, no disfrutasteis en su momento de Pokémon Diamante, de Pokémon Perla, de Pokémon Platino. ¿Qué me ha pasado? Muchos me lo habéis comentado en comentarios, valga la redundancia. Y la verdad es que sería una joya tremendamente interesante para todos vosotros. Y que sobre todo, descubráis a primera vista. Y el último punto tiene que ver también con un cambio de paradigma en Game Freak. Y diréis, ¿qué narices me estás contando, Hierro? Un cambio de paradigma en Game Freak, en unos desarrolladores. ¿Qué coño te estás inventando? Déjame que te explique. Si vosotros os paráis a analizar toda la historia que ha tenido Pokémon, vais a ver que en ciertos momentos Game Freak lo ha pasado soberanamente mal. No tanto por la presión del fandom, sino por la presión que ellos han tenido como creadores y como desarrolladores. Esto es analizar meramente la historia de Pokémon. Sucesos como los que os he comentado en las 21 curiosidades increíbles de... ¿De qué fue cuando os lo comenté? Coño, de oro, de plata, también de cristal. Esos problemas de desarrollo. De no saber cómo conseguir finalizar un videojuego. Pero tener esa presión por parte, coño, de la misma Pokémon. De sacar el anime y todo. Pero ¿sabéis qué ocurría ahí? Te sacaban un videojuego muy decente. Siempre te lo sacaban. Esa presión de decir, vamos a demostrar que Pokémon es una de las franquicias más importantes del mundo. Que no va a pasar de moda. Eso Game Freak lo ha pensado. Y lo ha pensado más de una vez. De hecho, la ocasión en que más lo pensó fue al inicio de la tercera generación. Y creedme que el paso de oro, plata y cristal a Rubí y Zafiro fue fundamental. Fue increíble. O sea, fue un salto a todos los niveles imaginables. Y de hecho, esto os hablaré en el próximo video que os subiré el miércoles. Así que atentos al próximo video que os subo. Pero quedaos bien con esto. Porque Game Freak necesita volver a destacar. Necesita volver a sacar pecho de esa vieja empresa. Que tenía un contexto. Os pongo un ejemplo. De Star Wars. Star Wars dominaba todo el mercado de la cultura popular. Te lo dominaba. Tú ibas a las tiendas y veías Star Wars por todas partes. En la época de las precuelas. Ya sabéis, la amenaza fantasma, el ataque de los clones, la venganza de los Sith. Esa época. Y en ese momento, desarrolladores de Game Freak veían las tiendas. Si Pokémon no tenía la misma presencia. Por culpa de su competencia. Y en ese momento, en vez de decir, mira, somos superventas, pasamos del tema y a otra cosa mariposa. No. Ellos te salían y te decían, no, aquí estamos. Aquí estamos. Pokémon sigue siendo una saga que debéis considerar. Y ya no solo eso. Vamos a abrirnos a más targets. Vamos a abrirnos a más jugadores. A más jugadoras. Que Pokémon no es solo de niños. Pokémon es para todo el público. Y va a estar dirigido a todo el público. Y a raíz de eso, empezó a realizar un marketing súper interesante. Que ahora mismo sí que está presente en Espada y en Escudo. Por la evolución del marketing que ha tenido por su propia publicidad. Eso es algo obvio. ¿Me entendéis? Pero sobre todo ese punto de inflexión que ellos tuvieron como empresa. Quizás lo necesitan ahora. Obviamente se ven impulsados por el fandom. Es lógico. Es una presión inherente. Es una presión inherente y eso no se le puede restar. Pero como empresa tienen que evolucionar. Al igual que Pokémon lo ha hecho a lo largo de los años. Me he motivado un montón con esto último. No me jodáis. Me he motivado bastante. Pero bueno. En fin, gente. Ahora mismo vamos a pasar al segundo bloque de este vídeo. De acuerdo. Que es ni más ni menos que los deseos que yo tengo con estos remakes. Que lo he dicho. Volvemos a hacer unos nuevos tips. Mimo a la cuarta generación y una mejora de la misma. Y os explico este punto. Pokémon en todos los remakes que ha hecho ha demostrado un mimo enorme. Enorme con aquello que estaban reimaginando. Rojo, fuego, verde, hoja. Canto nunca antes estuvo mejor representada. Nunca antes. De hecho podéis jugar a los videojuegos de 1996. Y es que han envejecido mucho peor que los juegos de Game Boy Advance. Es inevitable sentir esto. ¿Por qué creéis que tanta gente juega a esos remakes? ¿Por qué es que están genialmente diseñados? No tienen los errores que tuvieron las ediciones originales. Aunque no tenga como decirlo. Esa nostalgia inherente de. Coño, las primeras ediciones. Esa importancia que tuvo, ¿no? De que fue un boom cultural en todos los sentidos. Obviamente no la tiene. Pero sí que da gusto rejugarla. Porque Canto nunca había brillado tanto. Ni tenía un contenido tan extenso como sí que tuvo verde hoja y rojo fuego. Y después ya si pasamos con la segunda generación. HeartGold y SoulSilver son mejores videojuegos que oro y que plata. Son mejores. Tienen más contenido. Te incluye temas de Pokémon cristal. Cosa que lamentablemente no te incluyó de igual manera, podríamos decir, los remakes de la tercera generación con Rubio Omega y Zafiro Alpha. Pero estas últimas ediciones destacaron por algo en particular, aunque arruinaron el frente de batalla. Todo se ha dicho. Solo arruinaron una barbaridad. Hicieron ahí un easter egg que... Es un poco lamentable que caparon a estas ediciones, a estos remakes, ya os digo, de la tercera generación que salió en la sexta, de ser de 10, pasaron a ser peores, simplemente por no tener en cuenta ese frente de batalla que muchos admiramos y que muchos nos hemos tirado centenares de horas intentándonoslo pasar. Pero fijaos bien qué tiene de interesante el postgame de Omega Rubí y de Zafiro Alpha. El episodio Delta, que va a ser el siguiente punto que vamos a tratar. Uno de los mayores deseos que yo tengo como fan de Pokémon es que la cuarta generación te incluya en un postgame mejor que en Omega Rubí y en Zafiro Alpha. Algo que hicieron muy bien estos remakes de la sexta generación es que te pusieron un postgame narrativo en sí. El frente de batalla, por mucho que nos guste de Pokémon Esmeralda, no tiene tanta implicación narrativa. Es más desafiante que narrativo. De acuerdo, pero ese episodio con Zinia, Tristana en español, disculpadme, con ese Mega Rayquaza, con ese episodio de Deoxys enfrentándonos en el espacio, ese momento fue fundamental y de hecho es de las mejores escenas que ha tenido Pokémon y era un guiño impresionante a los eventos que tuvimos en Game Boy Advance, que yo en su momento no pude disfrutar. Con lo cual es que era un guiño también a aquellas personas que no pudieron disfrutarlo en su momento y también por esas personas que sí que pudieron jugarlo y estar en esa isla en la que te aparecía un triángulo del espacio, que era ni más ni menos que Deoxys, y se iba moviendo. Y sabéis qué pasa en estos remakes, que te aparece ese triángulo y que te aparece Deoxys, casi de la misma manera que en los juegos de Game Boy Advance. Pues imaginaos ahora un postgame mejor hecho aún con un frente de batalla como Pokémon Platino y con una implicación narrativa del dios Pokémon por antonomasia que es Arceus. Y con las deidades de estas ediciones, con Dialga, con Palkia, incluso con Giratina, e incluso con ciertos eventos, Darkrai, Cresselia por ahí, Shaming también. Bien, un postgame tochísimo. ¿Cómo os lo imagináis? ¿Os imagináis de repente a un Dialga primigenio? ¿A un Palkia, lo he dicho, primigenio? ¿Un Arceus? ¿A un Mega Arceus? Que destaque sobre todo su gran poder como dios Pokémon, porque hasta el momento sí que hemos tenido un evento de Arceus, después y su conexión con, joder, con Hercule y con SoulSilver, pero literalmente en Platino, Diamante y Perla, no era algo que siguiese el hilo narrativo principal o el del postgame de las entregas que jugamos. ¿Os imaginaos bien si se centran en esto? No vamos a volver a ver a Arceus, ni a Dialga, ni a Palkia igual. Y eso, amigos míos, puede ser muy, muy interesante. Otro tip sería el de las formas primigenias y el de las Mega Evoluciones. Y es que sí, a mí, en la cuarta generación, en estos remakes de la cuarta generación, me gustaría volver a ver las Mega Evoluciones. Aunque no lo creáis y diréis, pero Hierro, ya se ha dejado. O sea, tienes los movimientos Z, las formas Dynamax, Pokémon ya no lo tiene en cuenta. Falso. Falso. Muy falso eso. Si os ponéis a jugar a Pokémon Mundo Misterioso DX para Nintendo Switch, ¿qué te vuelve a parecer? Las Mega Evoluciones. Y no estuvieron en las ediciones originales de Equipo de Rescate Azul y Equipo de Rescate Rojo. Esto da que pensar, ¿no creéis? Y sería muy interesante que lo dicho, estos legendarios del espacio, del tiempo, de la creación, del mundo Distorsión, tuviesen una representación aún más tocha que la que ya tuvieron. Y que sobre todo se les dé una explicación narrativa. Ya sabéis que yo soy muy fan de las explicaciones narrativas. A mí me encanta el tema del guión. Me encanta un montón guionizar. Pero si se presentan bien gente, imaginaos que en el remake de Pokémon Diamante, os voy a poner un ejemplo, pues el hilo principal es que tú vas a por Dialga. Pero de repente en el postgame te aparece Giratina. ¿Vale? Y entonces se te vincula con Pokémon Platino. Y Giratina arma algo. De repente el mundo Distorsión, en vez de quedarse en la columna Lanza, creo que era, y que te está distorsionando esas columnas, te empieza a distorsionar todo el mundo. Imaginaos eso. Imaginaos que nos tenemos que sumergir al mundo Distorsión. Y capturamos a Giratina. Pero entonces no sirve de nada que le capturemos. Porque el mundo se está distorsionando. Ni siquiera Giratina puede hacer nada porque se le ha ido de las manos, por decirlo de manera un poco vulgar. Y entonces te tiene que aparecer Arceus para solucionar eso. Imaginaos un postgame de esta manera. Que Arceus se te presenta. Porque tiene que controlar a estas deidades. Porque se ha ido de las manos y no podemos hacer absolutamente nada. Y la última bala que tenemos en la recámara es ni más ni menos que Arceus. El dios Pokémon. Y que tengamos un evento mucho mejor que el que tuvimos en Hergolio y en SoulSilver. Ya que aquel momento de la creación de estas tres deidades fue espectacular con el huevo. Que os recomiendo un montón que veáis esa escena. Pero imaginaos esto. Que cambia todo. Que el mundo Pokémon está a punto de destruirse realmente. Y que no hay otra salvación. Que ya nosotros no podemos hacer nada. Sino que ahora la propia naturaleza. Es decir, Pokémon es quien tiene que tomar las riendas del asunto. Y esto sería un mensaje muy interesante. Ya no solo para los fans, sino por la propia Pokémon. De decirte, la naturaleza. A veces es más sabia que todos nosotros. Y a veces la misma naturaleza es la que se abre camino. Y no nosotros como entrenadores Pokémon de que un niño te salva el mundo. No, en este caso te lo está salvando el dios Pokémon frente al caos que han generado los humanos. Y otro tip que me encantaría sería una mayor presencia de Cintia. Cintia es mi personaje femenino favorito por antonomasia. Me encanta como es. Conforme me estoy rejugando a la cuarta generación. Es la que más me enamora. No en el sentido, ya sabéis. De odio mío, qué waifu, no sé qué. Sino que como personaje, me parece que Pokémon nunca había representado tan bien a una mujer nunca antes. Es maravillosa esta campeona. En todos los sentidos. Esa implicación que tiene con nosotros. Cómo se siente autorrepresentada con nuestra imagen como entrenadores o como entrenadoras. Cómo va evolucionando también con nosotros. Cómo es ese peldaño final, al final de la historia que vivimos en Sino. Es muy interesante todo lo que hace. Pues imaginaos todo esto que os he dicho en el postgame acompañados de Cintia. La convertiría directamente en la mejor campeona. Y quizás en el mejor personaje que ha tenido Pokémon. Quizás. Superando incluso a Red. Que muchas veces decimos, Red es mi favorito por la nostalgia. Pero. Cintia. Cintia. Yo espero que Pokémon, en estos remakes, saque mucho partido a Cintia. Porque es un personaje súper interesante y súper valioso. Y con esto voy a parar, gente, que la charla se ha extendido un poquito. Como siempre, ya sabéis que cuando me pongo a hablar aquí directamente de Pokémon a la cámara. Con todos vosotros y con todas vosotras. Me extiendo. Pero os gusta. Os gusta. De hecho, me sorprendió un montón que el último vídeo que os subí. Hablando de mi opinión acerca de Espada y de Escudo varios meses después. Y un poco mis expectativas de los DLCs. Os gustó una barbaridad. Con lo cual, un besazo enorme para todos y para todas. Porque me quedé flipando. Os lo juro. O sea, yo no me esperaba que hablando ante la cámara, casi haciendo un podcast. Casi, casi. Porque ni de coño esto es un formato podcast. Os gustase tanto. De verdad, en Twitch y todo. Que os digo, ¿estamos ahora mismo en directo? En Twitch muchos me dijisteis que os flipó el vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Vale, justo se me ha parado la cámara porque tenía la tarjeta llena de memoria. Con lo cual, disculpadme. Pero vamos, como os iba diciendo. Una idea para un próximo vídeo que tengo es ni más ni menos que hablaros de 7 cosas que a mí me gustaría ver en los remakes de Diamante y de Perla. Mejor detallado, mejor explicado, con un guión mejor que esta charla que hemos tenido. Y explorando otros frentes que aquí os he comentado. Con lo cual, yo espero que os moleste la idea. No sé cuándo os la traeré. Igual, la semana que viene quizás. Probablemente. Yo creo que sí. Porque el miércoles espera otro vídeo bastante interesante acerca de Pokémon. Con lo cual, sin más gente, muchísimas gracias por el grandísimo apoyo que deis a los vídeos. De verdad, os quiero 3.000. Y os voy a recomendar una cosita que tenéis abajo en la descripción. Que, además, os voy a recomendar un libro de mi amigo con el que he participado en este podcast. Aquí tenemos el libro. Mirad, mirad qué hermoso. Mirad qué hermoso. Pokémon, historia y evolución de un fenómeno de mi amigo Sergio. Os recomiendo un montón este libro. Es maravilloso. Es impresionante. Tiene una información veraz. Tiene una información muy, muy curiosa acerca de este maravilloso mundo de Pokémon. Pokémon, tranquilos, no me ha pagado para ponerlo. Simplemente yo como amigo, pues, lo promociono. Porque yo creo que vais a aprender mucho acerca de esta saga si os leís este tipo de libros. Con lo cual, desde aquí os invito a que le echéis un vistazo a este libro y a que me escuchéis en Conexión Trigal. El podcast que el mismo Sergio lleva. Y que si queréis que yo participe, pues, en más podcasts hablando de Pokémon, comentádselo. Con lo cual, tenéis todos los enlaces de este maravilloso podcast abajo en la descripción. Y también dadle muchísimo cariño porque sin duda Sergio, y en este caso también conmigo estuvo Ángel, se lo merecen. Se lo merecen un montón. Son personas maravillosas al igual que todos vosotros y que todas vosotras. De verdad que muchísimas gracias también. Lo he dicho por todo el apoyo, por todos vuestros mensajes. De hecho, me ha gustado mucho que en el 50 cosas sobre mí lo hayáis disfrutado tanto. De verdad. Y sí, he sido yo el creador de... ¡Es la hora de la paja! He sido yo. He sido yo, amigos y amigas. Pero bueno, con eso me despido y nos vemos, como siempre, en la próxima. Así que ya sabéis. ¡Chao!